A continuación, don Antonio Jesús Conde, Jefe de Servicio de Fomento de Industria y Artesanal, Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, hablará del programa regional de acompañamiento a la creación de entidades de conservación, subvenciones existentes para su creación y desarrollo. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización la iniciativa que ha tenido con este Congreso. Somos conscientes de nuestra experiencia, de lo útiles que son softforos como este. Yo me permito transmitir como ilustración una anécdota que tuvimos en un foro que hicimos nosotros hace varios años, y es que las dos entidades más representativas de una isla ni siquiera se conocían. Yo les invitaría a que aprovecharan foros como este para que intercambiaran experiencias. En segundo lugar, quería aprovechar también la oportunidad que nos brinda este Congreso para resumirles de una forma sintética, porque el tiempo apremia, los principales instrumentos de apoyo a las áreas industriales que tenemos desde el Gobierno de Canarias, con el propósito de que algunos lo puedan aprovechar de día porque ya están en funcionamiento, y otros se puedan planificar con antelación. Porque una de las cosas que hemos visto en nuestra planificación de actuaciones y de subvenciones desde hace más de 10 años, es que al final prosperan los proyectos que se planifican con antelación, que salen de un plan de actuación previamente definido y que cuentan con algún tipo de ente de gestión o algún ente que los impulse. Y en ese sentido, les invito para sintetizar esta ponencia y para que se queden con tres ideas claras que se tomen esta transparencia a modo de resumen. Esta transparencia resume las tres y los tres instrumentos de apoyo a las áreas industriales con que cuenta el Gobierno de Canarias y que pone a disposición de ustedes las áreas industriales en este momento. En primer lugar, desde julio de este año, hemos puesto en marcha, consciente de las necesidades que han salido de los estudios diagnósticos que hemos hecho y que han salido ya durante la mañana de hoy, un servicio de asesoramiento de creación de entidades de conservación que se pone a disposición de todas las áreas industriales de Canarias. Este proyecto ya se ha arrancado, ya ha empezado la fase inicial, se ha contratado con el propósito de que dé lugar acciones prácticas que culminen en creación de entidades, que se está realizando a través del Instituto Tecnológico de Canarias y que cuenta con gestores profesionales, gestores de áreas industriales y juristas con experiencia en estos campos. Por otro lado, quería aprovechar la ocasión para difundir una línea de subvenciones que ya tiene una amplia trayectoria, pero que desde el año pasado, fruto de un ejercicio de diagnóstico, hemos mejorado para adaptarnos a las necesidades de los clientes, que en este caso sois vosotros, que es la línea de subvenciones de regeneración y dinamización de áreas industriales existentes. Y por otro lado, aprovechar la ocasión para resaltar dos instrumentos que ya están publicados y que pueden ser de mucha utilidad, que puede ser un manual de gestión de áreas industriales que contempla algunos aspectos de interés para la gestión de esas áreas, entre otras, el manual de creación de entidades de conservación y también el censo digital de áreas industriales. A propósito del censo, esto es un mapa, un pantallazo del censo de áreas industriales actualmente publicado en la página web disponible para Canarias. Da un total de 135 áreas industriales censadas en toda Canarias. Esto es un censo geográfico. Ahora, permítame que les exponga otra realidad. Otra realidad, en este caso, representada con los puntos negros, era hasta principios de este año, que es aquellas áreas industriales en Canarias que cuentan con entidades de conservación. Hasta principios de este año, eran solo siete. Agradezco que este mapa ya se haya quedado desactualizado con la reciente incorporación del Goro y de algunas otras iniciativas que ya están en marcha. Otras cuestiones patentes en los estudios diagnósticos es que, a pesar de que las áreas industriales son de competencia básicamente municipal y urbanística, veíamos que, al final, cuestiones del funcionamiento, de los bajos niveles de prestación de servicios que prestaban las empresas, acaban afectando bien al funcionamiento normal de estas o bien a que proyectos de inversión industriales o empresariales no se podían implantar porque no había suelo con los requisitos y con los servicios necesarios. Por otro lado, como consecuencia de esa experiencia, la gestión de subvenciones, nos hemos dado cuenta que había muchas áreas industriales que sabíamos, conocíamos que teníamos necesidades, pero que ni siquiera solicitaban y accedían a esas subvenciones. O, en segundo lugar, áreas industriales que iniciaban la petición de las subvenciones, pero que no llegaban a completar el proceso para completar la documentación. Con lo cual, nos dimos cuenta que, al final, estas áreas que contaban con una planificación previa y con una gestión profesional, son las que, al final, lograban aprovechar esos instrumentos de apoyo. Como consecuencia de eso, en la última modificación de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, aprobada por el Parlamento de Canarias, hay un mandato para que se establezca un programa de regeneración de infraestructuras en áreas industriales existentes centrado principalmente en aquellas áreas en las que esta consejería tiene competencias, en los ámbitos de seguridad industrial, medioambiental y de logística. Y que eso debía de venir acompañado, como coayuvante, con un programa de impulso a la creación de entidades de conservación y a la creación de, la redacción de planes estratégicos, porque se ha visto que eran instrumentos fundamentales. Bueno, pues, como les comentaba, y a modo de resumen, con lo que respecta al servicio de asesoramiento a la creación de entidades de conservación, esta iniciativa comenzó en julio de este año, finaliza en julio del año que viene con vocación de continuar y el objetivo es poder culminar con la creación de la entidad de conservación, con la creación de la entidad de José, de tres áreas industriales de Canarias. Previo diagnóstico para ver cuáles de ellas son las que están en mayor estado de avanzado en cuanto a compromiso y cumplimiento. En cuanto al programa de subvenciones para la regeneración de áreas industriales, comentarles dos aspectos. Básicamente, se estructura en dos líneas. Hay una línea para infraestructuras y equipamientos en las áreas industriales, que recoge infraestructuras del tipo banda ancha, instalaciones eléctricas, protección contra incendios y demás. El porcentaje de subvención puede alcanzar hasta el 70%. En este caso, en la convocatoria hasta 2018, que ya hemos resuelto en los últimos meses, así ha sido. Paralelamente, hay una línea 2 que está dedicada a impulsar los gastos de creación de entidades de conservación, elaborar planes estratégicos o bien celebración e impulso de todo tipo de foros y colaboración en red de empresas, de áreas industriales en pos de un interés común. El porcentaje de subvención aquí oscila entre el 85% y el 100%. En el caso de la última convocatoria, el porcentaje de subvención obtenido ha sido del 100%. En este caso, vamos a poner respecto al manual nada más. Sí quería destacar con respecto a este programa de subvenciones algunas cosas importantes. El programa permite que las actuaciones sean plurianuales. No sucede como en el caso habitual de las subvenciones, que hay que empezar en el año y hay que acabar en el año. En el caso de la convocatoria de 2018, se podían iniciar las actuaciones del 1 de enero de 2018 y se dispone de plazo para acabarlas hasta el noviembre del 2019. Y también otra ventaja importante es que se cuenta con la disponibilidad de abono anticipado sin garantía de la subvención. En este caso lo concedemos en dos tramos. Una parte en el primer año de la subvención, en este caso en 2018, y otra parte en el 2019. Sí hay que decir en cuanto a requisitos que en el caso de las actuaciones de dinamización, solo son subvencionables los costes externos de consultoría, nunca costes propios. Y para ir acabando, comentarles los resultados de este año. Este es, en puntos negros, tienen las actuaciones que finalmente han subvencionado. Han sido 12 actuaciones en el ámbito de toda Canarias que representan alrededor de un millón de euros. Como verán, y como no puede ser de otra manera, hay actuaciones, hay necesidades en todas las islas. En el caso, por ejemplo, de Gran Canaria y paralelamente a las actuaciones que se están subvencionando por otras administraciones de las cuales esta mañana se ha dado buena cuenta, pues hay un volumen importante de actuaciones subvencionadas también por la convocatoria del gobierno de Canarias. Y sin más, para abreviar y que los tiempos apremien, pues les dejo la información de las ponencias para la información que quieran complementar. Gracias. 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 Gracias.